Respecto a la sesión de hoy, ¿qué podemos hacer? Realmente frustrante para mí como citante al debate cuando yo quería encontrar respuestas que nos implicaran de la firmeza que tenía el gobierno colombiano para defender la soberanía nacional y los derechos humanos de las personas que viven en la frontera. ¿Qué sigue ahora por parte de ustedes como bancada citante? Estamos exigiéndole a la Cancillería que realmente agoten todos los mecanismos diplomáticos para que estas situaciones no se sigan presentando. ¿Qué se le puede dar? ¿Qué mensaje se le puede dar a todos los ciudadanos que viven en la frontera, Senado? Pues la verdad que ese es mi desconcierto. No veo una decisión firme en el gobierno colombiano en definir esta situación. Ellos hablan de 70 más o menos el número de militares venezolanos que entraron a Colombia. Algunos medios hablaban de 120 específicamente. ¿Cuál es la diferencia ahí de esa cifra? Pues cada día son más, eso está clarísimo, sean 70, sean 120, cada día son más y cada día son más agresivos. Vinieron y pusieron la bandera de Venezuela en nuestro territorio. Y nos ha dicho la Canciller que no están reconociendo el río Arauca como límite de frontera.